Música Amigos de lo que fue el Graudio vamos a grabar la participación de Fer Choaguayo en las finales nacionales de la NTSA Él generalmente entra en categorías musicales que en el caso de NTSA sería rey de la calle Aquí el juez ya está checando la categoría va a instalar el sensor Aparte se va a trepar por ahí algún amigo para generar más presión y darle solidez al toldo y al parabrisas Vamos a ver si le funciona Si no le funciona por lo menos es buen show Para los que están aquí presentes Presenciando esta participación de Fer Choaguayo Con su equipo de la marca Eleven Audio ¿Cuánto espera a estirar Fer Cho? La verdad no hubo mucho tiempo de trabajar el carro Ahora sí que vinimos, vamos a cumplir con el compromiso Ya para la siguiente temporada nos vamos a preparar más Ya está Seguro pasamos el 160 para la siguiente temporada Lo mismo preparamos, nada más trabajando un poco más el carro Vamos a ver, vamos a ver qué tal se pone Listo Ahí va su primer intento 159.22 Así le va a dar, va a aprovechar el segundo intento ¿Qué categoría entró? Así entró a la categoría de rey de la calle Les había comentado Está muy cerca de lo que nos había comentado Fer Cho El próximo año Amenaza que va a superar los 160 decibeles En esta categoría Y con ese equipo de la marca Eleven Audio Ahí están los resultados En alterno y en final Entonces es una buena participación Que realizó Fer Cho Del Team Eleven Audio Aquí en las finales nacionales De la NTSA El Manuel Doblado Guanajuato Él homes Él Há Él 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 Gracias por ver el video.